Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os envío un gran saludo, os habla Betty Romerito y hoy quiero que hablemos de los famosísimos embudos de venta. No solamente los embudos, sino los embudos en general, porque existen montones de embudos. Evidentemente la idea es que vendamos con los embudos, pero no son solamente de venta y no solamente existe el embudo de venta, existen muchos embudos y hoy vamos a hacer desde cero un embudo de suscripción con Kibio. Hoy vamos a ver cómo hacer desde cero un embudo de litigation o suscripciones usando la herramienta Kibio. Tú puedes usar cualquier otra herramienta. Yo uso Kibio porque es mi favorita, la que he usado desde casi toda mi carrera, desde que salió al mercado, porque no es tan vieja como yo, pero desde que salió yo estoy encantada con ella y trabajo con ella para todos los que son embudos de venta fuera de WordPress, porque WordPress también tiene sus propias herramientas. Pues lo vamos a hacer hoy. Y antes quiero recordarte que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de tráfico gratuito, marketing de afiliados, negocios online e infoproductos. Además, todo el mundo en general de cómo generar ingresos online, cómo trabajar desde casa y ganar dinero, cómo hacer dinero con internet desde tu casa. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de hoy que es cómo hacer desde cero un embudo de litigation con Kibio. Primero quiero que veamos lo que son los embudos. Los embudos son una serie de pasos que tú vas a darle a tu visitante desde que ni siquiera te conoce porque vas a enviarle tráfico a determinada página para que te conozca. Eso es el primer paso del embudo, el envío del tráfico. Luego sigue una serie de pasos que te voy a mostrar a continuación. Pero para que te quede más tala la idea, te voy a mostrar unos embudos que son muy fáciles y clásicos para generar leads e ingresos. Te los voy a mostrar. Esto que ves en pantalla es un embudo. Como ves, no es tan fácil y rápido como la gente a veces dice hay tres páginas. Yo misma los he hecho de tres páginas, pero la verdad es que nos quedamos cortos cuando decimos mira, solo de tres páginas, esta y esta y esta. Porque un embudo tiene más cosas. ¿Ves? Voy a hacerlo más grande, lo voy a ampliar un poquito aunque perdamos un poco la visión general. Mira, esto es el tráfico. Puedes tener un reporte. Este embudo específicamente es para un curso online de siete días para que tú puedas vender un curso de siete días. ¿Vale? Es simplemente para vender por email. No a través del email, sino para vender un curso que vas a entregar por email. Vale. Tenemos reportes, emails, meetings for online, twitter, LinkedIn, todas las redes le van a enviar tráfico, chatbox, youtube, todo a una página de ventas. La order page. Aquí está la página de ventas. Y aquí el botón de compra. ¿Qué no te compran? Pues bueno, hay un exit pop-up en el cual tú le vas a pedir algo. El call to action. Yo siempre pido aquí el correo electrónico o el messenger o el Skype o el teléfono, alguna forma de contacto. Yo el exit pop-up lo utilizo exclusivamente para hacer acopio de formas de contacto con la gente que me ha visitado aquí. Y bueno, eso es si no me compra. Si me compra, ¿qué sucede en la siguiente parte del embudo? Llega a la página de gracias también con un call to action. El call to action puede ser no olvides mirar tu correo o revisa lo que tenemos para entregarte o lo mando a mi blog con los mejores artículos o le regalo un vídeo de motivación. En fin, ese es el thank you page. Luego de esta página de gracias, se supone que aquí ya te compró. ¿Qué va a pasar? Pues lo siguiente es que yo le voy a enviar el curso de 7 días. Yo aquí estoy vendiendo, acuérdate lo que hemos dicho, un curso por correo electrónico de 7 días. Puede ser que le haya vendido cómo hablar mejor en 7 días directamente a su correo, le envió una lección diaria o puede ser que le haya vendido cómo conquistar una mujer en 7 días y le voy enviando las lecciones por email o cómo bajar de peso en 7 días. En fin, ya te haces a la idea. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué sigue en mi budo después de página de gracias? Las entregas. ¿Cómo son las entregas? Por email. Siempre por email, porque le he vendido un curso por email. Aquí le doy el email 1 con la lección 1 y ojo, aquí es donde yo gano de verdad. Aquí yo ya he ganado, pero puede ser que este cursillo lo haya vendido por 7 dólares o 9 dólares o muy poquito o por un dólar, inclusive un dólar. Lo que me interesa es que me compre esta. Y una vez que me compre, pues yo me encargo de monetizar lo que he conseguido aquí. Esta es mi lista de compradores y esta es mi lista de no compradores. Pero bueno, eso se verá más adelante. Ahora me voy a centrar en la de compradores. Vamos a suponer que le he vendido un cursillo ahora que estamos al inicio de año de cómo motivarse para ir al gimnasio todos los días y en verano tener un cuerpo de vértigo. Entonces, el email 1 le voy a decir Pues qué bueno que te has apuntado. Mira, la primera lección es Levántate todos los días por la mañana a tal hora, estírate. En fin, le doy aquí la primera lección y gano mi primer dinero. ¿Cómo lo gano? Pues aquí le voy a decir que para que él se mantenga motivado hay una aplicación baratísima o gratuita porque puede ser una oferta de CPA gratuita en la que yo me gane dinero en la cual él va a tener un vídeo de motivación de workout, o sea, de ejercicio todos los días. Yo aquí ya lo gano. Luego en el email 2, otra lección y otro producto de afiliado herramienta 2. Email 3, otro producto de afiliado herramienta 3 herramienta 4, 5, 6, 7. Y al final le voy a enviar un email con un survey, con una encuesta. Le voy a decir aquí si me respondes la encuesta vas a tener, aparte de que me vas a ayudar a mí a mejorar mis productos, bla, bla, bla un regalo sorpresa, yo qué sé. Y aquí yo lo envío a un evento genérico. Un evento genérico que puede ser otra oferta de afiliados, un gimnasio, puedo tener acuerdos con un gimnasio y le envío los leads para que se suscriban. En fin, puedo hacer una campaña A, B o C. Y este sí que es el fin de este embudo. Este embudo que es para un cursito de 7 días baratísimo y yo monetizarlo de otra manera. Hay más, el que yo quiero que hagamos hoy es el siguiente. A ver, te lo voy a mostrar. Este no, porque es el de low cost. Este es muy grande. Como ves, es otro tipo de embudo en el cual yo envío tráfico a esta página. Lo voy a hacer grande para que veas que es grande. ¿Ves? Es un embudo grande. Más grande que el otro. Voy a ampliarlo. Espero no tardarme mucho para que no te aburras. Ahí está. Mira, este es uno de mis favoritos. Quiero que lo sepas. Yo lo envío por email. Yo tengo una base de datos de email. Por email, por meetings, por Twitter. Estas son las formas de tráfico. Ya hemos hablado de ellas hace un momento. Lo envío a un producto que cueste menos de 10 dólares. Pero no lo voy a entregar por email. Simplemente menos de 10 dólares. ¿Vale? Y si no me compra, pues lo envío a un lead magnet. Si ese lead magnet lo coge aquí. Esto es un don que baje el lead magnet y le envío una serie de correos de indoctrinación, de nutrición, en el cual yo voy a hacer que me compre a través de una serie de correos para que me compre este producto que le estoy ofreciendo al principio. ¿Qué sí me compra? Perfecto. La página de confirmación de un upsell. Ya me compraste, pero no te voy a enviar a tu producto. Te voy a enviar a un upsell. Y dentro de ese upsell, si no me lo compras, pues te envío a un downsell. Lo mismo que aquí, pero más barato porque le voy a quitar elementos. ¿Qué me compra? Fabuloso. Le voy a ofrecer la oferta especial 1. ¿Qué no me compra? No pasa nada. Yo aquí ya tengo una lista de compradores y voy a enviarles de 3 a 5 correos para que me compren otra oferta. ¿Qué no me compra esta oferta especial? No pasa nada. Yo tengo mi lista de compradores y les voy a enviar de 3 a 5 correos a los no compradores ofertas distintas a las que le voy a enviar a los compradores. ¿Qué me compra? La oferta especial. Fabuloso. Lo mismo. De 3 a 5 emails para mis compradores. De 3 a 5 emails para mis no compradores de esta oferta. Y además, les voy a ofrecer un downsell. Y lo mismo para que oferta especial 3. ¿Cómo ves? El proceso es el mismo, pero es largo. Es largo porque yo quiero al final tener una ganancia interesante. Si aquí yo les voy a ofrecer un producto de 7 dólares, al final, lo que yo voy a ganar con este embudo son 50, 60, 90 o hasta 100 dólares por cada suscriptor, por cada gente que se mete aquí. La mayor parte de los que iniciamos en el mundo online, yo lo hice, yo lo pasé, es en... Les vendemos, nos ponemos súper contentísimos, bailamos el baile de la victoria y les enviamos a la página de gracias. Se acabó. Hemos dejado ir 90% de las ganancias. Pero bueno, eso lo aprendes con el tiempo. Y tú, si eres novato, pues ya no lo vas a aprender con el tiempo, lo vas a aprender ahora porque te lo estoy diciendo yo en este momento. ¿Vale? Oferta especial, bla, bla, bla. Y al final, yo tengo una lista de compradores grandes y de compradores no tan grandes y les voy a enviar a un Evergreen Buyer Funnels Emails. Funnels, para los que yo voy a tener ofertas Evergreen y se las voy a estar enviando constantemente. Constantemente quiere decir hasta que me vuelvan a comprar o hasta que se den de baja. ¿Vale? Pero yo ya los tengo aquí capturados. Ese es otro embudo de ventas. Pero el que yo quiero que hagamos hoy es este otro. Este. Que es el del Optin. Es el que vamos a hacer desde cero porque es rápido de hacer. ¿Vale? Este no es tan complicado como los otros dos que hemos visto. Y es lo mismo. Voy a ampliarlo. Aquí yo tengo mi lista de correos de email u otras cosas. ¿Por qué pensarás tú? Pero si ya tienes los emails, Bea, ¿para qué quieres volverlos a tener el email? Sencillo, chicos. Para los que están en América, en España me dicen Bea y para los que están en España ya saben que en América me dicen Betty. Entonces, Europa, Bea y América, Betty. Así que yo me referiría a mí misma en cualquiera de los dos nombres. Vale. Sigo. ¿Para qué vas a querer los emails si ya los tienes? Bueno, porque yo tengo unos emails que son de una oferta. Pero a lo mejor yo tengo otra oferta y para esa otra oferta tengo que tener forzosamente el permiso de mis clientes para enviársela. Entonces, por eso les voy a pedir el email. Y lo mismo. Todas estas fuentes de tráfico van a estarme enviando tráfico a mi página del opt-in. Este es mi opt-in donde yo les voy a ofrecer un lead magnet. Cuando ya se han suscrito tengo dos opciones. La primera los envío a un upsell que es para que tengan un producto que comprar y luego al check-out para que lo paguen si es que lo quieren comprar y otro upsell más grande y la página de confirmación. Se acabó. Este es el más sencillito el que hacemos todos para empezar. El opt-in el upsell check-out otro upsell y la confirmación. Muchas veces ni siquiera hacemos este. Vamos directamente a la confirmación. ¿Vale? Y luego los emails aquí voy a capturar los emails ya los tengo capturados de aquí pero como no me compraron pues a través de los emails lo voy a enviar directamente a la página de ventas. ¿Qué no me lo compra? Pues tengo un download de este upsell para que me lo compre. ¿Qué no me lo compra? Tengo una serie de indoctrinaciones de correos de indoctrinación para que ellos me compren este producto. vamos a verlo todo desde el principio con kibio puedes tomar nota y si ves que es muy largo ve por un café y prepáratelo porque vamos a empezar a trabajar vamos a remangarnos las mangas de la camisa y vamos a empezar. Vámonos a kibio este es kibio esta es mi cuenta de kibio como te dije yo la compré cuando salió la primera vez la primerísima vez la compré yo a mí me parece una de las herramientas más completas que hay en el mercado para hacer no solo embudos sino todo el proceso al completo pero bueno no quiero liarte como ves aquí tengo smart funnels smart memberships porque me deja hacer membresías me deja construir mi blog tengo un centro de afiliados tengo mailing para que yo lo pueda integrar con lo que ya hemos visto en el funnel y una página de soporte para mis clientes yo tengo esta que compré y tengo acceso a 100 funnels he gastado 22 tengo 100 hay que ser listos para no gastarnos los todos rápidamente bueno aquí tú estás viendo todos mis funnels vale así que voy a hacer uno nuevo ves new funnel este y aquí dice lead gen sales product launch webinar o custom funnel el custom es para para que hagas lo que tú quieras nosotros hemos dicho que vamos a hacer un funnel de lead generation con un opt-in unos upsells unos checkouts voy a hacer más chiquitito para que lo veamos bien ahí esta parte no la pongo pues que es la parte de tráfico pero si voy a poner esto voy a empezar con el opt-in me voy a lead gen le voy a poner un nombre la página 1 y vamos a ponerle ah no esto es simple esto es una de las cosas que me gusta de kibio me pregunta cuántas páginas quiero quiero el opt-in el thank you page y me voy a mi dibujo en el cual tengo un opt-in un upsell un checkout un upsell upgrade y una confirmación 1 2 3 4 5 y 6 porque tengo un LM es decir un ah no esta es la página del lead magnet LM es el lead magnet aquí me da el opt-in y yo aquí se lo entrego entonces necesito en mi embudo esta página la página de gracias que es esta la página de entrega y vamos a construir las demás voy a adicionar una que no sea sales sino bueno si puede ser un sales adicionamos otra que es esta página este es el upsell que es la de sales el checkout aquí como no hay checkouts pues vamos a poner una página de gracias que es el checkout luego otra página de ventas y luego voy a querer otra de confirmación y el lead magnet 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 voy a ponerlas todas en la última voy a hacer de gracias mira aquí tenemos el upsell el downsell esto es de gracias la final final aquí quiero un upsell aquí quiero un downsell y esta voy a hacer el custom el custom para que sea la de entrega y aquí otro upsell ya estamos ahora si una de confirmación que sea otro custom ya lo tenemos como ves si yo hubiera ido directamente a crear esto sin este dibujo me hubiera perdido porque tengo que estar en el momento pensando cuantas páginas tengo de que las necesito como las voy a poner y aquí ya tengo el dibujo hecho entonces simplemente me voy a Kibio y lo hago este dibujo yo lo he hecho con esta herramienta que se llama Funneletics te voy a dejar el enlace aquí abajo tienen una parte gratuita me voy a loguear y aquí es donde yo dibujo mis voy con Laura ya sabéis todo el mundo conoce a Laura es mi asistente es más famosa que yo pero bueno como ella se encarga de comprar todas las cosas bueno y aquí yo tengo los embudos los proyectos test si le voy a un test por ejemplo Funnels test 1 y test 2 que los tengo ahí yo creo que los he borrado todo están las templates están los iconos el bolt que es donde ya están todos los los funnels ves lead magnet servital si yo uso este aquí yo lo dibujo con el template y puedo dibujar el funnel completo lo pienso y lo dibujo y una vez que lo piense y lo dibujé set to my dashboard ahí está hoy me conecto tengo el opt-in tengo la página de gracias pero dijimos que esa no la quería yo aquí que esa no la quería para entregar esto aquí abajo esto aquí el lm aquí esto lo voy a romper ves y yo puedo volver a poner las líneas en fin esto es lo que ya puedo hacer aquí lo dibujo luego lo imprimo en mi caso yo lo imprimo para verlo claramente como ves es la misma herramienta y luego ya lo paso la herramienta que voy a usar vale siguiente y si yo escojo el template me va a poner todas las páginas en el mismo estilo ves search bla 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 yoga belleza fitness gym plomeros nómada digital facebook ad aquí tengo unas plantillas ya para empezar ghetto web app freelancer hay más pero voy a irme a la más sencilla que sea la de fitness por ejemplo no le voy a dar al previo lo voy a seleccionar directamente y le voy a dar al siguiente como se va a llamar mi funer le voy a poner gym mid generación yo acudo a un gimnasio que se llama apolo entonces le voy a poner mid aquí le voy a poner apolo gym apolo gym y ahora ya sabes que voy al gimnasio pero no voy la verdad es que me apunté pero voy poquito siguiente y está creando ya mi embudo ves ya está completamente creado si yo me voy aquí a buscarlo estará en el último lugar porque van en orden de aplicación ves aquí está apolo gym de generation le voy a dar click y ya me pone todas las páginas el opt-in el upsell el downsell auto downsell y el custom yo simplemente lo que tengo que hacer aquí es trabajarlas click ahí está aquí está yo esto no lo quiero nada de esto voy a quitarlo desde cero fuera si fuera no lo quiero nada de esto lo quiero fuera fuera y aquí está la forma más fácil de adelgazar en dos meses empieza 30 días bla 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 confiar en nosotros bla 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 ya está get started mi dibujo dice que yo los envío al opt-in y el opt-in luego los envío a un upsell y luego este aquí yo cojo el lead magnet y luego esta página vale pues entonces yo tengo que cogerlo primero sus correos entonces me voy a aquí vio y aquí donde dice get started es donde yo voy a poner el enlace a mi opt-in le voy a dar clic aquí ves aquí viene el formato que acción voy a ponerle aquí me dice que o redirija una url o puedo abrir un pop-up o una submission form o lo que sea que voy a hacer yo voy a abrir un pop-up ese pop-up le voy a dar a crear nuevo pop-up y ya está aquí este pop-up va a ser un pop-up de suscripción vale entonces que voy a hacer yo aquí me voy a a esta parte lo primero que voy a hacer es ponerle un texto a este simplemente apastrándolo ves y puedo editar el texto y le voy a poner eh abdominales no six-pack porque le llamamos six-pack a las abdominales en dos meses en 60 días nunca voy a usar la palabra meses porque eso parece que es súper eterno entonces six-pack en 60 días comprobado y ya está descarga descarga ahora el entrenamiento básico para tener un six-pack en sólo 30 días vale y le voy a poner un botoncito que sea con tus datos abajo y te lo enviamos para que luzcas como modelo en menos de lo que te lo piensas listo y aquí yo voy a poner un opt-in porque ya está hecho una forma esta misma la pongo y eso es todo aquí email free name no la quiero pequeña la quiero larga ponte aquí como vamos a hablar en español te voy a poner aquí email y ya está un icono para que sepan que es el email ya está y que sea obligatorio listo luego aquí este otro voy a poner también que sea enorme tu nombre tu nombre y le voy a poner un icono de user para que vean obligatorio también ahí está tu nombre suscríbete ahora y este tipo de formas que son para gimnasios la gente le gustan más estridentes así que voy a poner un color amarillo este tipo amarillo fuego las letras negras suscríbete ahora y en lugar de suscríbete ahora lo quiero grande y vamos a ponerle aquí dame mi six en mayúsculas dame mi entrenamiento así sin más puedo poner un icono si quiero pero no lo voy a poner vale los colores ya están puedo ponerle corners quiero si no 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 lo voy a poner bueno si voy a poner un corner pero no no lo voy a poner el formato el icono y las acciones que va a pasar cuando esto suceda lo voy a dedicar a un url no le voy a dar a submit form y es a esta forma y ya está listo y esta forma completa esto es en kibio no se si suena en otras cosas si usted te fijas aquí decía submit form y era este submit form este form name y lo que yo voy a hacer es aquí a integrarlo con mi autorrespondedor dice sin integración suscribir adicionar a product dino membership a registro el webinar bla 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 o una integración personalizada yo lo voy a poner aquí a un lista de emails dice que lista de emails kibio active campaign y weber todos estos mailchimp market heroes en lane yo lo voy a poner en kibio porque si yo lo tengo es para eso y luego dice a que lista de kibio la quieres todas estas unas listas que yo tengo vale como ahora mismo no tengo una específicamente para este ejemplo voy a poner en btc btc y puedo también poner una página de gracias cuál es la página de gracias en teoría la página de gracias según mi dibujo es esta donde le entrego el lead magnet pero quiero que veas este paso y este paso es email lead magnet no dice que lo envíe directo dice que se lo envíe a través del correo por lo tanto en kibio yo no le voy a poner ninguna página de gracias tiene que esperar el lead magnet por correo y lo cierro y sin guardarlo porque esto se guarda en automático me puedo ir pero voy a darle un poquito de diseño aquí aquí lo vamos a poner en bold y vamos a poner pues esto así se va a poner un poquito más grande a 16 no mucho más grande así voy a poner 6 packs en solo 30 días está incorrecto 60 no voy a engañar a la gente en 60 días ya se puede tener pero en 30 no 60 lo sé porque lo he comprobado tengo una hija que le encanta el gimnasio y lo ha hecho en 60 días vale y este lo voy a arreglar un poquito vamos a poner bordes 3 en color rojo sólido ves ahí está se ve pequeño pero no no lo ve color sobre lines no voy a ponerlo verde esos son los márgenes tal una imagen de fondo si quiero o un vídeo de fondo podría poner un vídeo de fondo pero no tenemos tiempo como este es un ejemplo lo vamos a dejar así y ya está le doy a exit y ya está y aquí le voy a poner en mayúsculas todo consigue tu 6 pack y aquí en solo 60 días comprobado como lo quiero solo en una línea bueno igual que en una línea ahí está empieza si le doy a get started clic tiene que aparecer el pop up aquí le voy a poner acción este pop up listo ya está 30 días no esto lo voy a quitar como solo quiero eso no me interesa nada más confío en los otros esto ya vosotros lo corregís porque si no va a ser muy muy largo el vídeo yo le quito esto porque simplemente quiero que se centren en lo que yo les estoy ofreciendo que es esto sin más no necesito más y esta lo mismo veis y como aquí no hay nada lo que voy a hacer es este botón lo voy a duplicar clone si me lo ha clonado vale y lo voy a bajar aquí veis que sencillo es lo bajo y este lo lo quito perdona pero mi ratón está haciendo cosas extrañísimas y este ya lo tengo con el pop up ya está lo voy a guardar le voy a dar a ver le voy a dar a click a ver el starter me aparece el tal con la institución email voy a poner este dame mi entrenamiento me pone que confirme el email porque tengo que confirmarlo y cuando lo confirme cuando lo confirme yo ya lo tendré en mi lista y cuando lo tenga en la lista voy al paso número dos que es enviarle estos correos ¿dónde lo hago? pues si recordáis aquí en Kibio yo le puse que los enviaran a la lista action pop up edit y este me lío me lío por ir tan rápido y a la lista BTC vale entonces ¿qué hago yo ahora? esta página ya está y este paso ya está me voy nuevamente a Kibio voy a abrir otra página de Kibio aquí Kibio y me voy a mis listas Smart Mailer en Smart Mailer Smart Mailer yo ya tengo todas mis listas si recordáis era la de BTC aquí vais a ver todos mis suscriptores Optimforce Subscribers List Manager List Manager y en List Manager yo tengo la BTC voy a buscarla BTC ¿veis? en BTC tengo X suscriptores bla 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 yo lo que voy a hacer aquí es esto ya está editada bla 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 todo perfecto fuera y voy a crear aquí en el List Manager yo voy a hacer una secuencia nueva ¿qué secuencia? pues una nueva secuencia para la lista de la secuencia Apolo Jim ahí lo tengo en mayúsculas Apolo Jim para la lista BTC que hemos dicho si no está la tendría que poner yo BTC lista si no aparece es porque hay algún fallo tendría que aparecer en Quimio vamos a ponerle descripción para lista lista de Lib Generación para el Apolo ya está esa es la secuencia de emails y luego ya le doy al Save Settings y me voy a la secuencia de emails secuencia de emails y en secuencia de emails voy a empezar adicionamos una ¿cuándo? al cero cero días después de la suscripción cero días es decir de inmediato y el email subject va a ser aquí está tu six pack y le voy a poner aquí bienvenido a tu nuevo yo a partir de ahora tienes una misión convertir tu cuerpo en un poderoso six pack de lujo descarga aquí tú y aquí voy a poner lead magnet porque no tengo ninguno magnet y disfruta nuevamente de tu rutina deportiva no de tu rutina sin más porque la gente que se dedica a esto ya sabe lo que hace luego aquí está el texto y ya le doy a save settings un trigger en minutos entonces son cinco minutos después de la suscripción en aquí esto lo voy a modificar después tengo que ponerle donde se descarga el lead magnet ya está creado fuera me vuelvo a el constructor aquí este ya está lo publico lo guardo y me largo y el otro paso es según esto que tenga yo la página de entrega pues me voy aquí vio la página de entrega la página de entrega la voy a poner aquí esta le voy a dar clic aquí y como ya la tiene veis como ya está el funnel hecho yo ya no tengo que hacer nada esta es mi página de entrega este es el logotipo y aquí le voy a poner veréis bien hecho campeón bien hecho campeón o campeona aquí vamos a empezar con campeón o campeona vale entonces le voy a poner aquí descarga ahora descarga aquí to six six pack sin más luego vosotros la relación y le voy a poner aquí pero antes quiero que veas este vídeo para ganar motivación vale y aquí le voy a poner un vídeo de motivación que le voy a poner aquí esto lo voy a quitar quieres aprender más quieres aprender más aquí te gusta lo que has visto tú puedes ser tú puedes ser el siguiente xx no sé xxx vale revisa nuestro nuestro plan personalizado visado presencial vale sin más y aquí yo lo voy a mandar a esta página del upsell hoy se me ha hecho pequeño a esta al upsell y yo tengo que hacer ahora la página de upsell vale entonces me voy nuevamente aquí vio y aquí no le voy a poner nada porque voy a poner una redirección a la página del upsell pues aquí la voy a publicar la voy a guardar no voy a ver nada todavía me salgo de aquí y me voy al upsell y este es el upsell lo edito y aquí lo tenemos el logo felicitaciones felicitaciones eres un voy a poner cosas feas tipo comprometido comprometido con tu con tu con tu con tu crecimiento y crecimiento sin más y le voy a poner aquí bla 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 el vídeo simplemente quiero que veáis cómo se hace el embudo bla bla ya la pongo como veis la página está hecha perfectamente sin problemas y lo que voy a hacer es cambiar la url aquí se llama upsell page le voy a dar clic la copio la cierro la publico me voy me vuelvo a esta página le doy clic y la pongo en el botón en este botón que habíamos dicho acción redirección a esta página y es el upsell y quiero que lo habla en una nueva ventana guardo y cierro y esta página ya está lista y esta página también tiene una url que voy a copiar ahora control c ya está la cierro y que hago con ella me voy a la secuencia aquí tengo que decirles donde van a descargar y donde dice aquí to need magnet le voy a poner justo la página que acabamos de hacer que es esta donde yo les entrego el need magnet por lo tanto ya tengo esta esta y esta y ya he hecho empezado a hacer la secuencia de email tú tienes que hacer toda la secuencia de email yo solo te he dicho cómo hacerla aquí en Kibio desde dónde tienes que ir parando el video porque es muy muy largo y muy denso vale entonces hemos hecho esto 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 y esto con la secuencia correcta ha llegado aquí le hemos pedido el correo le hemos enviado el correo donde está el need magnet en el need magnet le hemos enviado la página de upsell y en el upsell vamos a hacer lo siguiente el checkout el upsell y la confirmación que es todo lo que nos falta para este para este embudo ya lo tenemos este es el primer upsell la confirmación aquí vamos a suponer que ya está bla bla muy bien y aquí en start now vamos a suponer que ya nos lo ha comprado en start now yo le voy a poner aquí un paypal redirect to y me voy a hacer un botón de paypal por ejemplo o si es un producto de afiliado le pones aquí tu enlace de afiliado tú puedes hacerlo de muchas maneras no tiene que ser un producto propio ni mucho menos puede ser un producto de afiliado de hecho el upsell el primer upsell puede ser un producto de afiliado y luego enviarlos a los diferentes upsells vale entonces aquí yo voy a poner mi producto de afiliado http o mi producto de paypal ya está paypal punto me slash le digo medito slash 37 dólares ya está y que lo abren una nueva ventana ya lo tengo de esta página que teníamos aquí de esta lo voy a enviar a esta y luego a otro upsell y luego a otra confirmación ya tengo esta es la secuencia que la hemos guardado save settings así trabajo de caótica pero todo funciona bien teniendo el dibujo todo funciona perfectamente bien aquí ya está recordarlos copiarlos todas las urls y ponerlas en un blog de notas yo no lo estoy poniendo en un blog de notas porque lo estoy haciendo al vuelo porque lo hago todos los días pero tú tienes que irlas poniendo en un blog de notas y poner por ejemplo vamos a ponerlo nuevo y poner aquí por ejemplo optin optin y ponéis la url y luego aquí upsell upsell y ponéis la url y luego aquí entrega lm list magnet y ponéis aquí la url y luego downsell uno upsell aquí upsell uno downsell uno y la página upsell dos upsell dos y la url downsell dos y la url y ya con eso ya tenéis más o menos de entrada vamos a ver y luego no claro y luego ya que nos ha comprado vamos entrega de productos eso si nos comprará a todos pero aquí el upsell si nos lo compra le mandamos al upsell 2 y si no lo compra aquí tenemos que tener otra entrega entrega upsell uno y la página lo enviamos al upsell 2 que lo compra fabuloso fabuloso entrega upsell upsell 2 ahí está que no lo compra lo mandamos a un downsell que no lo compra lo mandamos al downsell si nos compra el downsell pues hacemos la página de entrega si no tal veis no es tan sencillo ya está todo me voy aquí aquí vio y voy copiando estas upsells estas urls y las voy a poner en mi blog de notas vale este es el upsell 1 ya tengo aquí mi upsell empieza ahora yo pondría aquí el paypal que hemos puesto ya y después http aquí es donde viene la magia señores atentos muy atentos ya hice mi paypal me voy a meter a mi cuenta de paypal dame un segundo esta es mi cuenta de paypal yo aquí tengo todos mis botones y que voy a hacer voy a crear un nuevo botón y aquí va a ir al carro de la compra el artículo va a ser upsell upsell 1 apolo gym yo le pongo de todo porque si no luego se me olvida apolo gym vale le voy a poner a 37 dólares lo hemos dicho lo pongo en dólares ya está no le voy a poner nada de esto la configuración que tengo bla 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 aquí seguimientos nada no le voy a poner nada pero aquí aquí en el 3 donde dice personalizar funciones avanzadas yo le voy a pedir aquí primero que no puede añadir instrucciones no necesito correo de envío porque es un archivo descargable y aquí es donde todo sucede ¿qué pasa cuando termina el pago? pues cuando termine el pago yo lo voy a enviar al upsell 2 a este upsell 2 a esta página que aún no hemos creado en kibio vamos a suponer que ya está la publico la guardo me salgo y me voy al upsell 2 que no está por aquí así que voy a duplicar esto veréis que fácil clic ya le he duplicado aquí está y a esta le voy a poner el nombre aquí en la espita de upsell 2 apolo gym ya está y esta es la url save settings y los voy a enviar a esta página aún no tiene nada le voy a dar esto me voy a copiar la url que es esta copio cierro publico y me voy al botón y los voy a mandar aquí ya que los he mandado aquí pues ya está si cancela si cancela ¿qué dice mi funnel si cancela? dice que si me cancela bueno yo podría enviarlos a un downsell aquí no hay nada todo check 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 estoy haciendo un embudo súper tremendamente largo upsell check out upsell check out entonces esto ya queda así en mi paypal se acabó si cancelara y yo tuviera un downsell aquí los pondría cuando cancel el proceso de pago porque no quiere ese upsell los envío al downsell aquí ¿vale? pero como no hay pues solo el upsell y ya está y guardo el botón le doy a crear botón y ya lo tengo y ese enlace le doy a correo electrónico lo copio me voy aquí aquí vio y lo pongo aquí para que me lo compren upgrade acción ya estamos lo guardo y ya tengo el upgrade 2 ya está que no el downsell que yo me fui muy muy fui muy extrema y me puse a poner aquí un montón de páginas pero ya tenemos lo que nos pone el opt-in la entrega los emails el upsell el check out el upsell 2 y la confirmación en la confirmación es la página de entrega que es la única que nos falta que sería esta le voy a cambiar el nombre y le vamos a poner entrega yo le pongo entrega entrega porque si entrega hemos puesto personalizado Apologin y luego ella que le ponga el nombre que quiera safe setting la abro bla 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 aquí vamos a poner estamos listos para la acción se supone que era un plan personalizado me parece que le puse vamos a poner contacta a tu entrenador personal por lo voy a poner primero por whatsapp whatsapp aquí y que empiecen los juegos este tipo de jerga es muy divertida para la gente que hace deporte se la hace super molona y que empiecen los juegos vale la página de entrega aquí el videito si quiero y aquí le voy a poner whatsapp de tu personal trainer y en el acción en el acción le voy a poner un redirect a y ya le pongo la url el api de whatsapp aquí http los puntos whatsapp api slash y le voy a poner por ejemplo 51 36 57 ahí ya está ya lo tiene y que lo abren una nueva ventana lo publico y ya lo tengo ya está eso es todo como ves eso es todo es largo es un proceso sumamente largo para empezar porque yo fui haciendo cosas que no debía haber hecho el opt-in la entrega upsell check out upsell confirmación sin más se acabó yo como tengo la mente puesta en lo que ya hago todos los días lo que yo hago es upsell downsell confirmación tal y por eso lo he liado tremendamente pero has visto el proceso el opt-in la página de entrega la secuencia de correos y todo esto en la misma plataforma que es kibio por eso me gusta kibio porque es además muy muy flexible entonces ahí está el 5 minutos de solución este es en la secuencia luego tú vas a terminar la secuencia un día después de la suscripción le vamos a poner aquí estás listo para ir en serio y bla 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 te esperamos aquí bla bla a ver forma parte no te esperamos aquí es muy feo forma parte de la comunidad de espartanos esto me gusta espartanos y espartanos este mismo día vamos a poner y aquí en la comunidad de espartanos yo voy a empezar a ponerle el upsell le voy a mandar a mi primer upsell que ya anoté aquí cuál es mi upsell copio y lo pego aquí y guardo la secuencia en cuanto quiera ya estamos y así hago hasta un total de 6 o 7 correos de secuencia para que me compren el producto que yo estoy ofreciendo aquí en nuestro caso cuando llegan al checkout vuelvo a poner la siguiente página es decir el upsell 2 en los upsell yo me fui muy intensa super intensa y le empecé a poner cosas y cosas entregar el upsell y cuando lo compre le voy a ofrecer el upsell 2 si me lo compra pues bien y este no lo quiero porque ya era demasiado ir a entregar los productos totales y comprar los dos vale si compra solo uno pues este y si compra los dos pues este de modo que solo necesito estas paginitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahí están las paginitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 paginitas atento atento si es un producto de afiliado tú lo único que tienes que hacer es esto esto y esto nada más voy a hacerlo más grande envías tráfico a la página de Optin que tú mismo has creado no te fíes de las páginas de Optin de los creadores de productos a menos que sean mías que pongan muchísimo empeño no te fíes confía en lo que tú haces porque así tú te quedas con el correo y puedes lanzar una serie de correos para que te compren no solo esta oferta sino muchas más como hemos visto en los otros embudos que te he presentado aquí este es un embudo muy sencillito que puedes hacer muy rápido en Kibio tienes todas las herramientas tienes todas las páginas y has visto que el diseño te lo pone todo automático no tienes más que cambiar textos y poner tus propias imágenes no hay nada que hacer si te estorban unas secciones pues se las quitas si quieres otras se las pones lo tienes aquí puedes poner columnas textos boxes imágenes vídeos botones formas contadores botones sociales comentarios en misceláneos tienes además mensajes de alerta tabuladores líneas espacios o tu HTML personalizado puedes hacer muchas cosas este por ejemplo te sirve para poner aquí un botoncito de un chat de messenger que es muy muy bueno ves que no quieres esto pues lo quitas es tan fácil como darle aquí plas plas fuera tampoco lo quiero pues plas fuera además cada elemento se mueve de manera individual ves si eso no me gusta aquí y yo quiero poner esto más arriba pues lo cojo y me lo llevo ves como se mueve o lo puedo poner en esta columna o en esta otra o debajo del botón ves que no que me he equivocado y me arrepiento pues vuelvo a poner el botón en su sitio que esto lo quiero con más espacio aquí ves este es un espacio space settings ¿cuánto? pues lo voy a poner a 102 es una bestialidad pero para que veas que se puede hacer ves o que no no quiero más que 18 pues así ves lo puedes hacer como quieras es muy muy sencillo arrastrar y soltar y al final me voy a salir de aquí me va a decir que guarde cambios no le voy a decir salir tienes el embudo completo ves este es tu embudo que se llama Apollo Jim Lead Generation y aquí está la landing el upsell el upsell 2 la entrega y el custom page que no le he puesto lo que es pero esta va a ser entrega de lead magnet entrega del lead magnet Apollo Jim Apollo Jim y ya está lo tengo todo completo esta es la entrega del entrenamiento personalizado esta es la entrega del lead magnet perfecto ya no tengo nada que hacer que tengo que hacer ahora pues lo que me dice mi dibujo enviarle tráfico a esta página nada más todo lo demás se hará solito porque ya lo he automatizado todo yo no tengo que hacer ya nada más sentarme y empezar a enviar tráfico esa va a ser mi única tarea enviar tráfico al opt-in porque todo lo demás se hace solito gracias a todas las cosas que nos ofrece Kibia bueno voy a dejarlo hasta aquí espero que te haya gustado que no sea muy complicado porque hacer un embudo no es tan sencillo como parece porque yo puedo haberme quedado en el opt-in y en la página de entrega y se acabó pero eso no es un embudo eso es una parte de un embudo la parte inicial lo que no se ve lo que está detrás de las tripas es todo lo que te acabo de ver de enseñar por lo tanto si tú quieres realmente generar ingresos tienes que trabajar un poquito más esto es un trabajo no es un hobby es un trabajo el ganar dinero en nuestra casa sentaditos protegidos del frío de la lluvia del viento del calor tiene un coste y ese coste es la dedicación tienes que dedicarte a hacer este tipo de cosas ¿cuál es la buena noticia? que lo haces solo una vez una vez y después te dedicas a enviarle tráfico no tienes que trabajar más ¿qué te gusta? pues duplicas el funnel con otro tipo de producto ¿qué quiere decirte más otro tipo de embudos? bueno pues ya te he mostrado en en al principio este por ejemplo que era el de hacer un cursillo de email que envías a la página exit pop up para que cojas tú los correos página de gracias y envío y aquí ganas también con cosas de afiliado o sea hay muchos embudos de muchas formas de ganar dinero pero tienes que hacer ante todo el embudo inicial sin el embudo inicial pues no ganas dinero entonces este es de los más sencillos súper sencillos porque puedes quedarte hasta aquí hasta esta parte si lo haces como afiliado o hacerlo todo si tú lo haces con un producto por ejemplo PLR te descargas tu producto PLR y te haces todo esto no te preocupes que hay muchas formas de ganar dinero bueno insisto lo dejo hasta aquí ya tenemos el embudo completísimo todo ahora sí automatizado simplemente para enviar tráfico y a otra cosa mariposa espero que te haya gustado que te sea útil que lo pongas en práctica si tienes dudas contáctame aquí abajo que yo te puedo ayudar a implantar todos los correos los embudos que tú quieras puede ayudarte con tu secuencia de emails puede ayudarte con el diseño del embudo puede ayudarte con bastantes cosas y solo me queda darte las gracias espero que hayas aprendido cómo hacer desde cero un embudo de lead generation con Kibio completito no necesitas otra herramienta no necesitas autorresponder dos por separado porque ya lo tiene todo desde cero tampoco necesitas hosting porque ya lo tienen ellos así que tú no necesitas nada más una sola herramienta para todo aquí abajo te voy a dejar el enlace por si quieres comprarlo recuerda que si lo compras con mi enlace yo me llevo una pequeñísima comisión y eso me sirve para continuar trabajando con contenidos que realmente son útiles se despide Betty Romerito no sin antes decirte que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia con vídeos semanales de tráfico gratuito marketing y afiliados negocios online e infoproductos un placer estar contigo muchísimas gracias por el tiempo que me has dedicado y nos vemos en el siguiente hasta la siguiente marketer que tengas muchísimo éxito vamos este es nuestro año gracias 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 gracias